Se espera que más de 700 jóvenes participen en la novena edición del torneo de la calle a la cancha, que tendrá eliminatorias regionales en Mérida. Este torneo tiene como objetivo promover el deporte, pero sobre todo alejar a los jóvenes de los vicios. Las visorías de este programa estarán a cargo de entrenadores de la Fundación Telmex, además de los representantes de Venados FC que buscan nuevos talentos. Del total de los participantes, que deben inscribirse en los 105 enlaces a partir de mañana, 8 de la rama femenil y otro número similar de la varonil serán seleccionados para representar a Yucatán en la nacional. De la calle a la cancha tendrá categorías femenil y varonil de 14 a 18 años, con un mínimo de 4 jugadores y 8 como máximo. Para más información puede consultar la página www.cjube.gov.mx No es que llegan jugadoras y jugadores ya recuperados de malos hábitos, sino que llegan con los malos hábitos también. Y esto lo que hace es ayudarlos a que a través del deporte puedan reencarnarse. La experiencia de poder darles una plática, de poder compartir momentos con ellos, de hoy seguir manteniendo una relación. Con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivision.